Siento que toda mi alma ya pertenece tan solo a ti Navegas en mi sangre, estás muy dentro, vives en mí Enamorado ardiente ya de tus ojos, ya de tu voz En mis fervientes besos te doy vibrante todo mi amor Viviré de tus encantos, secar el llanto de mi pasión Es mi alma enamorada la que te implora regresar a mí Para darte con besos el mar inmenso que bulle en mí Y conocer el cielo cuando esté cerca muy junto a mí Adiós en mi silencio he confesado el gran amor Que a través de la noche viajando lleva mi corazón Hoy no recuerdo nada del mundo incierto en que viví Así feliz, contento, dichoso ufano hasta morir Adiós en mi silencio he confesado el gran amor Que a través de la noche viajando lleva mi corazón Hoy no recuerdo nada del mundo incierto en que viví Así feliz, contento, dichoso ufano hasta morir Así feliz, contento, dichoso ufano hasta morir